¡Hola a todos y a todas! Soy Ciroda-chan y aquí estamos en lo que posible desde el último episodio de Let's Play de Digit. En el episodio anterior vimos los dos primeros finales, el final malo y el final bueno, que ocurrieron cuando Sai intentó acceder a la parte de sus recuerdos que no conoce y en uno sigue adelante y hubo un error, bueno entre comillas es un error y en el otro se acobardó y no hizo nada. En uno de los episodios de los finales también notieron la pista de, bueno, era más que una pista pero bueno, que Fae sabe lo que ocurrió aquí, lo más probable es que Sai no tiene sus recuerdos pero que quiere protegerlo. Mi primera idea así, desde lo que vimos en esos finales, es que quizás Fae, o sea, Sai le pide a Fae que haga todo esto que le proteja, pero como ahora Sai no tiene recuerdos cuando se acuerda de lo que le dijo Fae pero ella lo sigue cumpliendo. Ese es mi primer pensamiento. ahora hay que ver sobre todo como donde caja la madre de Sai y todo eso, pero vale, para conseguir, o sea, para avanzar y no conseguir esos dos finales sino conseguirle el resto, los otros dos, tenemos que ponerlo aquí rápido, lo más rápido posible. Mierda. Bueno, tenemos que hacer eso, fascinante, coger lo que hay ahí, que ni me paraba de leerlo, y salir lo más rápido posible. Mierda. Ah, joder. Creo que eso tendría que haberlo hecho la primera vez que entramos aquí. No me toquéis, no me toquéis. Uff, perfecto. A la tercera. ¿Qué eran esas cosas? Quizás robots protectores de algún tipo, aunque por lo general no son tan agresivos. Bueno, por lo menos conocí una llave. Parece que es la llave de una habitación de archivos internos. Entonces vamos. Vale, supongo que... ¿Que aquí por qué pone dos? Creo que aquí hay un sitio... ¿Que estabas sin abrir aquí abajo? Sí. ¡Alto! ¡Wow! ¿Qué pasa, Fae? Espera. ¡Ay! ¿Qué es? Deberías tener más cuidado. Supongo que pudo haberte causado un fallo en el funcionamiento. ¡Ah! ¿Como una pared invisible? Joder, pues sí que quería proteger lo que sea que hay aquí. ¿Es seguro pasar ahora? Sí, lo he desactivado. Gracias, Fae. ¿Mmm? ¿Mmm? No, nada. Avancemos. Ok, vamos a ver. Madre sí me mantuvo sus llaves aquí, pero ella dijo que no debía tomarlas. Le hizo saber qué pasó, y si esta ni la hago. ¡Ya está! Llave de habitación, llave... Hay un archivo titulado en forma de sobre sujetos. Sojeto 1. Se dijo que su sujeto 1 fue programado para imitar demasiado bien el comportamiento humano, y capaz de representar las emociones humanas en un grado desconcertante. Rechazado. Y se pidió desear al sujeto 1 inmediatamente. Actualmente vivo en mi área. No estaba consciente de las circunstancias y el porqué está aquí. Se actualizaré y haceré una mala información. Justo me salió la palabra Sai en la mente cuando leí esto. Y justo en ese segundo leí el siguiente párrafo. Y el nombre es Sai. Sé que sí. Sai es el sujeto 1. No fue capaz de destruir a Sai. Nombrarlo fue un error, ya que solo me hizo sentir un gran apego a él. Tal vez no sería tan malo si se quedó conmigo. Mis colegas tampoco están al tanto a la decisión de deshacerse de él. Así que por ahora debe de estar bien. Ah, esta debe ser la razón por la que madre me dijo que nunca viera sus cosas sin su permiso. Sin embargo ella nunca me ha llamado sujeto 1. ¿Es por eso que te llamas sujeto 4? Sí. Ah, lo siento por darte un nombre. Debería llamar tu sujeto 4. No. Ah, quiero decir, no. Me gusta el nombre de Fai. O sea, el sujeto 4 que sale aquí es Fai. Sujeto 2. El cableado sujeto 2 había sufrido daño debido a un intento de sabotaje de parte de uno de los miembros del comité. Rechazada. Se pidió desear al sujeto 2. Inactiva. Incomité de hacer apagada debido a los cableados efectuados en su sistema. Se actualizará y se reúnen más datos. Es información pero no yo digo datos porque sí. Por eso es así. Me aseguré de no nombrar sujeto 2 y esta vez fue significativamente mejor. Me sentí menos apegada al sujeto 2 en comparación con lo que sentí por Sai. En este punto, él podría casi ser considerado mi propio hijo. Sujeto 3. Sujeto 3. Rechas inmediato. Siento que lo hice demasiado inhumano. Hace una web del proteger documentos importantes así que lo he programado para activarse si el sistema de seguridad se apaga. Y por último, Fae. Que no hay nada en su reporte. Siga más adelante. Ah, vale. Se ha gustado muy bien. Parece que se va muy lindo el personal. Algunos miren que al personal femenino le gusta portarse cariñosas con él y él termina muy avergonzada cuando lo hacen. Por supuesto, ellos no son conscientes de las circunstancias por las cuales está aquí. Para mi sorpresa, ellos aún preguntan por qué está él aquí. Tal vez eso sea una buena señal. Parece que se había desarrollado un interés por el dibujo. De vez en cuando hoy crea piezas de arte que son bastante complejas. Es un momento sorprendente ya que no lo había programado para tener tales habilidades. ¿Un signo de sensibilidad? No estoy del todo segura, pero ya le he pedido llevar un diario sobre cómo se siente acerca de cada día. A pesar de que obedecen mis instrucciones, parece que él hace cosas que yo no le programo para hacer. Terminé la enfermería debido a un sobreesforzo. Sabía visitarme, pero lo que me impactó fue el hecho de que estaba llorando. Yo definitivamente no le programé para que fuera capaz de hacer tal cosa. Tal vez su conducto lagrimal era simplemente como el cuerpo había pensado expresar emociones. Sin embargo, la visión de un androide llorando era... demasiado humana. Impresión de informes restantes, estaba en la última página. O sea, de mi edad antes, por si no nos habíamos dado cuenta hasta ahora... Sai es demasiado humana por ser un androide. Pero era sujeto uno, así que supongo que es el primer sujeto de todos. O sea, que sea tan humano siendo el primero, bastante supongo. La computadora personal de Nectora, no va a saber ningún tipo de edad en ella. Ok, pues tenemos... La habitación de Madre, no estoy seguro de si debo bien. Pues vamos a ir, claro que vamos a ir. Es nuestro de haber. Pero no sé realmente cuál puede ser porque había varias puertas... Varias habitaciones, sí, varias puertas. En la primera planta que no se podían abrir, así que... Vamos a ver... Vamos a ver... Se utiliza la llave de la habitación. Oh, shit... Espera... ¿Esta de aquí va a leer? Ah, vale. No hay picaporte. Ahora hay que buscarlo. Pero... Oh, shit... Hay gente muerta. ¿O androides? Supongo que es gente. Sí, es gente. Pero no decimos nada sobre ello. Bien. Cerrado. Investigación. Blah, blah, blah. Grabatos. Vale, aquí se supone que es la primera rama para el final verdadero y el final falso. Así que vamos a hacer primero el falso. Se supone que lo que hay que hacer... ¿Ah? Hay una USB conectada a la computadora. Vale. Tenemos que conseguir esto y sólo esto. Ahora supongo que tenemos que mirarlo. Supongo que la habitación aquella que acabamos de estar. Que sé que... No tiene ningún... Ninguna información... Ningún dato importante. Así que supongo que podemos usarla... Para ver lo que pasa aquí. Vamos a ver. Documento de texto. Documento de texto. Ciertas figuras autoritarias han mostrado su desaprobación con respecto a mi investigación. Algunos incluso han recurrido enviar amenazas de muerte similares. Sin importar el peligro, ella ha decidido seguir este camino. No importan las consecuencias que pueda enfrentar. Lo que me preocupa es si Sai sería capaz de cuidarse a sí mismo si algo me va a llegar a pasar. A pesar de que es totalmente capaz de cuidar de sus propias necesidades, las cosas tales como la capacidad mental y la salud son lo que más me preocupan. Si no se desarrolla adecuadamente, se puede producir el deterioro de la mente. Es tarde. Tal vez ya debería dormir en lugar de escribir mis pensamientos de esta manera. Quizá algún tipo de comprensión se pueda entablar para alejar al otro grupo de hacer algo permanente. Ok, pues una vez hemos leído esto, hay que volver al área de los dos finales. Y teniendo solo el USB, creo que tenemos que decirle que sí. Y ahí conseguiremos el final falso. Luego ya, pero al final, verdadero, hay que hacer más cositas. ¡Hola! Vale, luego de antes... Los datos comenzarán a procesar en cualquier momento. La fluencia repentina de datos puede ser un shock para tu sistema. Gracias, Fai. Un error. ¿Un error? Alguna base de datos está dañada. Eso aplicaría porque no puedo acceder a ciertos datos. Sí. Por supuesto, quiero saber qué es lo que pasó. Por favor, Fai. ¿Qué es eso? ¿Hm? Ah, la unidad web se ve que encontré en triunfada el portal de madre. Quizás es parte del proceso de utilización. ¿Podrías darme? Vale, ¿qué vas a hacer? Que ya vimos el final... Bueno, vale, no recuerdo cuál de los dos, pero ya vimos los otros finales. ¿La utilización? Ah, claro. Eso debería resolver el error. Los datos debían estar llegando a cualquier... ¿Sai? Error, error, error. Error. Error, error, error. Proceso de autorización incompleta. Presidimiento de seguridad activado. Iniciate una corrupción de los archivos de tu origen. Oh, sí, pobrecito. ¿Qué? ¿No era que... Lo olvidé? ¿Cómo... ¿Cómo es que lo olvidé? Presidimiento completado. La amenaza de seguridad neutralizada. No te preocupes, Sai. Estarás bien. Estarás bien. Tranes de re... Redirigir la corrupción. A mí. Está bien. Está bien. Lo siento. Lo siento. Estoy segura de que todo irá bien sin mí. Nooo. Fai. Igual te estaba echando las culpas antes. Y ahora vas y te sacrificas por Sai. Será fácil. Protegible. No te preocupes. 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 de decir nada. En esto ya lo hemos visto, en los otros finales, en lo que veo. ¡Oh! ¡Oh! No pensé que iba a haber algo más. ¡Fae! ¿Fae? ¿Quién es? ¡Ay, pobre niño! ¿Por qué estoy llorando? ¡Ay, pobrecito! Ok, voy a mirar un momento el final anterior, así que ahora nos vemos. Ok, ya volví y vi el final malo como era realmente. Iba ha sido antes lo que acaba de pasar aquí, pero Fae dejó que se corrompieran los archivos de Sai. Así que realmente quiero saber qué es lo que ha cambiado entre un final y otro, qué es lo que le ha hecho a Fae intentar salvar a Sai en este final y no en los otros. Quizás tiene que ver con lo que hemos averiguado, pero no estoy muy segura. Supongo que ahora al final verdadero averiguaremos por qué Fae quiere proteger a Sai y de qué lo quiere proteger y todo eso. Así que supongo que es porque teníamos el USB, pero no con el USB solo tenemos toda la autorización. Así que no sé, tengo muchas ganas de ver cuál es el final verdadero de este juego. Vale, se supone que después de obtener el USB tenemos que venir aquí. Ah, es la letra de mi madre. Ok. Pues supongo que tenemos que volver. Porque vamos a ver, ahora que vi el final malo de nuevo, pues supongo que... ¿Cómo explicarlo? Lo que quiero decir. En este final, el final falso, Sai volvió a no tener recuerdos. O sea, que por algo que ha cambiado entre el final malo y el final falso, es que Fae no quería borrar los recuerdos a Sai. O sea, como no toda la corrupción llegó a Sai, perdió alguno de sus recuerdos sí, pero seguía teniendo algo de autonomía. Pero al final malo. Pero al final malo no. Es que realmente quiero saber si lo que le ha cambiado de parecer a Fae es el propio... ¿Será aquí arriba? ¿Es el propio Sai u otra cosa? ¡Magnífico aporte! ¡Genial! ¡Magnífico aporte! Pues ahora sí que sí, vamos a ir a ver el final verdadero. ¿Aún tenemos que hacer algunas cosillas? Pero aún así... ¿Te pregunto a qué salentraremos ahora? No sé si nos lo han dicho en algún momento. ¡Oh! Está muy oscuro aquí. Apenas puedo ver algo. ¿Tienes algo que nos ayude a ver aquí, Sai? He encontrado el escendedor en la primera zona de pruebas. ¡Ah! Eso es genial. Usamos eso para realmente poder ver... ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, shit! ¡Sangre! ¿Qué demonios es esto? ¿Es una cocina? ¡Sí! ¡Una cocina llena de sangre! ¡Muy bonito! ¿No podemos encender la luz o algo? Ah, vale. Pensé que era un sonido de corazón o algo, pero no. Estábamos pisando. ¡Uh! La alfombra esta. Creo que por aquí no hay nada. Supongo que tendremos que seguir ese rastro de sangre de aquí abajo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay! Se necesita una guía de mano de un personal utilizado para acceder a los datos. ¿Vamos a cortarle una mano de los cadáveres de arriba? ¿Puedo hacerlo si tú no...? ¡Oh! ¡Bolsa! ¡Vámonos! ¡Bolsa! 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 Está el sujeto solo uno. Él parece estar bien, aunque directora, su apariencia es intencional, que vas a separarse al hijo de la directora o algo así. No, en absoluto. Siempre fue maldeado lo que me vino a la mente. Ah, ya veo. Eso sería algo que... ¿Hola? Ah, está despierto. También debería ponerle un nombre. Directora, creo que eso no será necesario. Sai. Ese es tu nombre, Sai. ¿Sai? Mi nombre es Sai. Ay, qué bonito. Madre, aquí es tu regalo de cumpleaños. ¿Te acordaste de un cumpleaños, Sai? Gracias. Veamos, oh qué hermoso. ¿Tú hiciste este dibujo, Sai? Sí, madre. Pensé que te gustaría una imagen de ti, de mí. Porque dijiste que querías una cámara, pero no podías ir afuera, así que dibujé esto. ¿Está bien? Por supuesto, Sai. Esto es increíble. Ahora, solo espera allí. Y iré a conseguir un marco para desmarcarlo, ¿saben? ¿Es la imagen del Game Over? Posiblemente. Sí, madre. Oh, Sai, ¿puedo pedir que la próxima vez me muestres tus dibujos? Me gustaría ver cómo puedo ayudarte a mejorar. De verdad, me encantaría, madre. Oh, la carta de... Te van a desechar. Ah, déjame dibujar la habitación de madre. No le gusta que entre a su habitación cuando ella no está ahí, pero... ¿Qué es esto? ¿La gente no quiere a madre? ¿Ellos quieren deshacerse de ella? ¿Pero qué hizo madre? No entiendo. ¿Por qué madre no me dijo esto? ¿Sai? ¿Dónde estás? Necesito tu ayuda con él en los archivos. No solo por un rato. Ya voy, madre. Estoy segura de que madre no me dices sobre esto porque estás segura de que ella está perfectamente a salvo. Estoy segura. Estoy segura. Estoy segura de que no es nada de qué preocuparse. Solo me estoy poniendo paranoico. Pero no. O sea, cuando sabían que querían deshacerse de ella, lo hicieron de parte bastante literal. Qué extraño. La puerta de la cocina está abierta. Ah, está completamente negro. Debo usar mi encendedor. Es raro que en la cocina no hay... ¿Madre? Madre, despierta. Por favor, despierta. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás diciendo nada? ¿Por qué estás cubierta... Cubierta de sangre? Por favor, dime algo, madre. ¿El cuerpo todavía sigue ahí? Sí, como puedo el fantasma aquí de todos modos. Lo limpiaremos por tarde. Vamos a ver qué podemos encontrar en esta basurera lo primero. Ellos mataron a mi madre, ¿no? ¡Oh! Lo hice. Es su culpa. Ellos fueron los que la mataron. Así que los he castigado. Madre, estás orgullosa de mí. Ahora puedes descansar en paz. Me he asegurado de que nunca más serán capaces de hacerte daño. Lo hice por ti. Ellos se han asesinado, así que tuve que regresarle el favor, ¿verdad? Yo... Yo... ¿Qué he hecho? No... Yo... Yo no quería... Yo... Yo... Pero yo... Yo hice esto... Esto es... Yo... Yo... ¡Sai! Ah, está aquí en el fight. ¿Qué? No, alíjate de mí. Soy un monstruo. Un monstruo. 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 Mi culpa. Mi culpa. Mi culpa. Mi culpa. Mi culpa. ¡Basta! No más. Madre, se ha ido. Yo... Yo maté a esas personas. Yo... Son esas... Las personas a las que mató son los dos cadáveres que están ahí, ¿no? ¿Supongo? Si mis recuerdos no fueron tan malos... No fueron tan malos... Tal vez se ha sido mejor en recordarme a eso. Sí, eso es exactamente lo que pensé hasta el principio, porque soy... No podías hacer acceder a tus recuerdos. Hmm. Lo siento, Sai. Fiel verdaderos. Borrado. Mola como... Tres de los cuatro finales son prácticamente iguales, entre comillas. Sobre todo me gusta como la imagen es la misma, pero cambian algunos detalles. Ok, so la historia verdadera lo que pasó aquí es que... ...Sari era demasiado... ...humano. Querían... ...eliminarle. Pero la madre se lo quedó. Luego no querían... ...que la madre siguiera... ...haciendo cosas, así que la acabaron matando. Supongo que o mataron al resto de gente, o simplemente fueron ellos los culpables, o escaparon o algo así. Y... ...Mmm... En eso está, y lo descubrió, se volvió loco, mató a la gente y quiso olvidar de lo que hizo. Como ahora seguro que hay una pequeña escena. Supongo que algo más nos contaron. ¿Aún recuerda las cosas? ¿Dónde estoy? Pues, no sé muy bien qué quiso de hacer esa escena con esas imágenes. No sé si... ...borraron... ...si Fai borró los recuerdos de Sai. ¿Lo borró todo? O... ...todo menos esos recuerdos. No sé, no estoy segura. Pero bueno, esto ha sido Delete. La verdad es que me ha gustado muchísimo el juego. Lo único es que creo que... ...quizás... ...podrían haber... ...no sé, extendido un poco más la historia. De Fai realmente no sabemos... ...nada. O sea, es más, la pantalla aquella... Ah, si mal no recuerdo... ...creo que había como un... ...sí, hay un extra. Voy a ver si... ...puedo abrirlo o... ...seguro que nos cuenta más cosas. Porque de Fai aún no sabemos nada. Es más, su reporte estaba vacío. No sabemos qué reacción tenía con Sai. ¿Por qué quería proteger a Sai? ¿Por qué aceptó hacer todo eso? ¿Por qué es la única androide que estaba por ahí? No sé. Y luego... No sé. Bueno, la madre también me ha gustado... ...que he explicado un poco más. Pero creo que... ...ha estado bastante bien. Lo que más me ha gustado es eso. Que Fai no sabemos... ...mucho. Los finales también han estado interesantes. O sea, creo que es el que menos me ha gustado, entre comillas, es el bueno. Porque los otros, pues... ...terminan. Y el bueno es como... ...no quiero... ...hacer esto ahora, vamos a buscar más. Y el final es bueno. El final malo... Es que... ...lo que ya estaba diciendo antes es que... ...de alguna forma... ...Fai tuvo que cambiar de parecer entre el final malo y el falso... ...para... ...que... ...porque el final malo borró su recuerdo que fue una normal... ...porque hubo el fallo aquel. Pero parece que lo hizo a propósito. En el fallo... ...en el final falso... ...parece que el fallo no fue a propósito. O al menos ella pensaba que no iba a haber ningún fallo... ...porque pensaba que con el USB la utilización iba a estar bien. Así que... ...tengo esa espina clavada de no saber... ...que no te expliquen bien... ...qué diferencia hay entre el malo y el falso. Supongo que el sí... ...eh... ...quizás el motivo es tan simple como que... ...Fai se encariñó más con Sai. Pero... ...y por eso cuando vio que iba a haber fallos... ...intentó salvarle. Pero... ...no sé, aunque hayan los extras... ...pero posiblemente no los muestre aquí porque... ...no sé que sea un juego... ...porque son imágenes de texto y tal... ...pues podéis descargarlo ustedes y verlo. Pero... ...básicamente espero mucho que... ...el creador de ese juego... ...que ahora mismo... ...no recuerdo su nombre... ...haga más juegos porque su arte... ...el arte... ...es increíble... ...y la verdad es que... ...creo que tiene bastante potencial... ...a la hora de hacer historia. Esta quizás le habría ayudado mejor... ...un poquito más de desarrollo... ...en algunas cosillas... ...pero en general ha sido bastante bien... ...el tema de los androides me ha gustado... ...así que... ...nada... ...yo he disfrutado bastante de este Let's Play. Para la siguiente ronda... ...lo que vamos a hacer posiblemente será... ...jugar el nuevo episodio de... ...The Last Dog... ...que va a salir el lunes... ...así que quizás para el mundo... ...para cuando nos toque grabar... ...ya sea en español... ...eh... ...y... ...nada... ...o sea... ...bastante... ...el tiempo estaba bastante bueno... ...de terminar el Delete ahora... ...y que salga de The Last Dog... ...la semana que viene... ...así que nada... ...no tengo nada más que decir... ...muchas gracias por ver... ...espero que os haya gustado... ...no olvidéis dejar un comentario... ...os suscribiros... ...seguiréis... ...seguiréis viendo mis vídeos... ¡Adiós!